Recuerdo que siempre el doctor Balaguer nunca decía lo que iba a hacer a nivel político. Siempre se mantenía a la expectativa de qué pensaba la gente y qué decisión iba a tomar. Si va o no va, si se queda o sigue, cuál es la situación. A propósito de cosas que se están dando al día de hoy, hay un merengue muy famoso de Eddie Herrera que se llama Carolina. Precioso, precioso Gerard, te felicito hermano. Gracias hermano Aridio, Carolina no ha hablado, Carolina no ha dicho si va o no va. El que habló fue Hipólito, pero ella no ha dicho nada. Es que ese es su vocero. Pero hay un bobo Aridio. Si ella no ha dicho que no va, ¿por qué ella y siete compañeros que quieren el ayuntamiento? Están desesperados, están desesperados. Es para allá que va, Carolina, escúchalo. Carolina, aún no ha dicho que no va. Carolina, ya hay candidatos por pipar. Carolina, Carolina, ya el freno Pacheco y fellito el hijo y fello, están mirando para allá. Carolina, Carolina, también dos diputados. Aníbal Díaz y Orlando, quieren la alcaldía. Carolina, nene y cabrera quiere ir. Carolina, al ver tu asada anda ahí. No le doy un poche. La, 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 tu hijo va. Vete, Carolina, vete, Carolina, vete, te implorale, ven. Vete, Carolina, vete, Carolina, vete, te. Pacheco también. Oh, pero yo estoy fan de recoger fundas de basura. No es por la basura, no, es por la funda. Yo soy Gerardo Gando, el humorista del año. Play Studio. Dime cerebro. Carolina, ay, 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 ay. La buena, ya está bueno.